¿Listo para explorar un tema polémico? En este episodio abordaremos el lenguaje inclusivo y su impacto en la comunicación. Spoiler alert, lo vamos a explicar, no a ponernos en contra. Aquí comienza Charlas Literarias, un espacio para hablar de libros y literatura. Bienvenidos al cuarto episodio de la séptima temporada. Por cierto, ya estamos en Phil Schella desde el jueves 15 y estaremos ahí hasta el domingo 16 con todos los libros de la Editorial Kazam A. Pueden visitarnos de 10 de la mañana a 8 de la noche en el Parque Intercultural de Quetzaltenango, la antigua estación del ferrocarril de Los Altos. Así que por ahí los esperamos con todos los libros y publicaciones de la editorial que nos patrocina, así como también pueden escucharnos gracias a nuestro otro patrocinador, 1900 Radio en Línea, todos los viernes a las 7 de la noche. Vamos a empezar entonces con este polémico tema del lenguaje inclusivo. Aquí al arrancar pues vale la pena explicar, por cierto, que la editorial no utiliza este lenguaje inclusivo, pero por razones muy específicas que vamos a abordar al final de este episodio. En fin, lo primero es saber de qué estamos hablando cuando hablamos del lenguaje inclusivo y para esto vamos a abordar un poco de historia y algo del contexto en el cual surge esta práctica comunicativa. Lo primero es que no es lo mismo el género gramatical que la teoría de género que tiene que ver con el reconocimiento de las comunidades LGTBIQ+. Lo aclaro porque muchas veces cuando abordo este tema en los cursos de redacción y de ortografía, muchas personas utilizan como argumento publicaciones de Facebook donde se da a entender que el lenguaje o el idioma español, más bien, solamente tiene dos géneros gramaticales, el masculino y el femenino. Y eso funciona de alguna manera como argumento para estar en contra de este uso del lenguaje. No es que esté a favor ni en contra, pero no puedo permitir que se usen esos argumentos ya que de hecho no son ciertos. Primero, porque el género gramatical en español no son dos, no son solo masculino y femenino. De hecho, existe efectivamente el género neutro, como por ejemplo lo bueno y lo malo. Por lo tanto, al menos gramaticalmente no puede argumentarse que solamente existan dos géneros. Por otro lado, la gramática tradicional tampoco tiene géneros bien definidos. Quiero decir, hay casos, como por ejemplo en el podcast anterior, en el episodio anterior, hablamos de la palabra internet, que si bien en América Latina solemos decir el internet, sabemos que en España le dicen la internet. ¿Y a qué se debe esto? A que es un neologismo, una palabra muy nueva, que al venir del inglés, es un anglicismo, no tiene un género definido y entonces ha entrado al vocabulario con ambos géneros en diversas geografías de donde se hable el español. Pero esto no solamente pasa con palabras nuevas, porque seguramente van a decir, sí, pero es que quieren aplicarle esto a palabras ya tradicionales, como amigo o novia, que sí han tenido género durante muchos años. Bueno, pensemos entonces en el ejemplo de la palabra mar. Claro, es el mar, pero ¿acaso no han ustedes oído la frase hacerse a la mar? ¿Por qué se le dice la mar, hacerse a la mar? Y además, obviamente, hacerse a la mar está íntimamente ligado con una profesión que es la marina, donde seguramente fue de las primeras que utilizaron la palabra o el sustantivo mar, ¿no es así? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, que simplemente este sustantivo varió, cambió de género con el tiempo, inició como género femenino y luego cambió a masculino. Así que sí, se vale el cambio o está registrado el cambio de género en algunas palabras. Por otro lado, la asignación de géneros gramaticales es meramente cultural. En otras palabras, ¿por qué digo la pared o la silla? ¿Con base en qué observación física podría yo asignar, en tal caso, un sexo a estos elementos? Aclaremos aquí una cuestión, por cierto. El sexo es o tiene que ver con el aparato reproductor con el que nacemos. El género es la adscripción personal que se tiene relacionada también con los roles de género sociales o que una sociedad asigna a los distintos sexos. Y por último, el género gramatical, pues esto es esto de lo que estoy hablando, precisamente. La asignación de artículos masculino, femenino y neutro a las palabras, concretamente sustantivos. Entonces, por ejemplo, ¿qué le vemos nosotros de masculino al sol? Como para poder decir que es masculino, el sol. O de femenino a la luna, para decirle la luna. Por ejemplo, en otros idiomas donde también se manejan géneros, como es el alemán, se dice disone, o sea, la sol, para ellos es femenino. O se dice dermund, el luna, porque para ellos sería masculino. Entonces, ¿por qué allá la luna es masculina y el sol femenina? Y para nosotros viceversa, ¿en qué podemos basarnos? No es nada más que una tradición cultural que asigna de manera, pues llamémosle, se me fue la palabra arbitraria, estos géneros a las palabras. Pues bueno, el lenguaje lo que pasa también es que es un instrumento, un elemento de poder. Esto no lo digo yo, lo dice Michel Foucault en su teoría postestructuralista, pero esto tampoco es algo completamente nuevo. Recordemos que Foucault es de allá de los años 1960 aproximadamente, pero hemos evidenciado durante toda la historia como, por ejemplo, los distintos imperios imponen el uso de su idioma sobre las comunidades que van de alguna manera integrando a su territorio. Esto lo hacía el imperio romano, la famosa Pax Romana, ¿verdad? Donde si un pueblo accedía pacíficamente a formar parte del imperio, se le construían escuelas para que las clases altas o la jerarquía administrativa pudiera llevar todos los registros en latín. Cosa que vemos hoy, por supuesto, también con Estados Unidos y el inglés, ya que es pues el idioma franco en el que se mueve toda la economía actualmente y que, por ejemplo, hace 150 o 200 años era más bien el francés. Así que no es nada nuevo que un imperio imponga su idioma sobre los dominados. Exactamente lo mismo pasó, por ejemplo, durante la colonia en América, donde los españoles impusieron su idioma sobre los territorios conquistados. Así que sí, volviendo al tema, el lenguaje sí es un instrumento de poder y, de alguna manera, lo que se argumenta acá es que el patriarcado se puede ver o se puede sentir, se puede evidenciar precisamente en el uso masculino del idioma. Pero desarrollemos un poquito de dónde viene precisamente esto del lenguaje inclusivo. Bueno, para ello debemos retroceder concretamente a la década de 1960 y 1970, donde los movimientos feministas más bien lo que buscaban era crear un lenguaje no sexista donde predominará el género masculino y, concretamente, también donde el lenguaje no se utilizara para acosar a la mujer. Por ejemplo, decirle mi amor o hermosa a la secretaria con quien no se tenía ningún vínculo afectivo únicamente por ser una mujer. O, por ejemplo, el lenguaje machista, digámoslo así, sobre personas que no, digamos, por ejemplo, decirle nenita a otro hombre solo como para dar a entender que cualquier característica femenina era negativa, inferior o más débil que cualquier característica masculina, digámoslo así, porque acá no estamos hablando todavía de movimientos LGTB. Después, en la década de 1980 y 1990, ya algunos gobiernos y organizaciones como la ONU implementaron políticas de lenguaje inclusivo y esto llevó a que algunos medios de comunicación y algunas escuelas también hicieran lo mismo en sus respectivos ámbitos. Ya a inicios de los años 2000, o sea, del siglo XXI, se incluyen otros géneros más allá del femenino dentro de esta lucha. O sea, a partir de los años 2000, sí ya podemos hablar de que el lenguaje inclusivo empezó a tomar en cuenta a los movimientos LGTBIQ+. Y en la actualidad, pues, las redes sociales han aportado la viralidad y visibilidad sobre el tema, pero también se evidencia, obviamente, una crítica al respecto. Es importante aclarar que durante toda esta historia se han utilizado distintas formas precisamente para desarrollar esto del lenguaje inclusivo. Por ejemplo, yo recuerdo que en los años 80, por ejemplo, mis papás, y en esa época no generaba tanto escosor, tanta crítica, se agregaba el morfema AS, por ejemplo, después de un sustantivo. Por ejemplo, estimados licenciados, entre paréntesis AS, sean ustedes bienvenidos, ¿verdad? Ese AS quería decir estimados licenciados y licenciadas, por ejemplo, ¿sí? Y otras formas de abordarlo ha sido, por ejemplo, lo que ya conocemos como el uso de la arroba en vez de la vocal, o la X y actualmente la E, para no ser específico en cuanto a la terminación femenina o masculina de una palabra, como sería, por ejemplo, amigues, por decir alguna. Bueno, y entonces, ¿qué es esto del lenguaje inclusivo? Lo importante es el objetivo que tiene. Y básicamente, este es cambiar la percepción y actitud hacia la igualdad de género y la diversidad por medio del debate público sobre estos temas, así como enfocar el interés general en ello. Por lo tanto, cuando usted hace memes y críticas y expresa abiertamente que está en contra de todo este uso, lo que realmente está haciendo es ayudar al objetivo de este tipo de lenguaje. Porque su objetivo no es obligarlo a usted a utilizar este lenguaje inclusivo. Su objetivo es hacer que personas que están en contra de esta lucha se vean forzadas, dejámoslo así, a hablar, a debatir, a abordar el tema, a no olvidarlo, a mantenerlo en la palestra pública, a que sea un tema constante de pensamiento y reflexión. Así que cuando usted lo aborda y lo difunde en sus redes sociales, aunque sea negativamente, está ayudando a mantener el tema y que no sea olvidado. Así que, si no está de acuerdo, pues la verdad es que con expresar su negativa, solamente está ayudando a alcanzar este objetivo. Y por cierto, se ha difundido mucho también cierta crítica, donde se dice que el verdadero lenguaje inclusivo sería utilizar el sistema braille, que es especial para los ciegos, o la lengua de señas, que es para los mudos. Bueno, pues realmente esto no puede considerarse lenguaje inclusivo, porque no tiene el mismo objetivo que he estado hablando, que es el uso del lenguaje como un instrumento de poder para invisibilizar a las mujeres y a los movimientos LGTBIQ+. Claro, sí son formas de comunicación que permiten la inclusión y la accesibilidad para personas con necesidades especiales, lo cual está perfecto, es excelente, pero es un grupo completamente distinto al que aborda precisamente esta lucha. Así que, si usted quiere aprender sistema braille o la lengua de señas, excelente, hágalo, me parece algo extraordinario y qué bueno que lo haga. Pero realmente con hacerlo, con proponer sus usos, además peor, si ni siquiera lo domina, realmente no está atacando a este problema o este tema, porque realmente está mezclando peras con manzanas. Bueno, y sobre el tema, ¿qué dice la Real Academia Española? Bueno, antes que nada, quiero recordarle que la RAE no permite, no acepta, no aprueba ni puede dar pistos buenos a ninguna palabra ni forma de lenguaje. Lo que realmente hace la RAE es registrar los usos que el idioma español tiene en distintos ámbitos geográficos. Bueno, de hecho, ya ni siquiera eso, porque actualmente la RAE se circunscribe o se limita al territorio español. Si usted ya quiere una institución que sea panhispánica, o sea, que aborde todos los territorios donde se habla español, entonces tiene que hacer referencia a la ASALE, o sea, la Asociación de Academias de la Lengua, donde una de ellas es la Real Academia Española, así como también está la Academia Guatemala de la Lengua o la Academia Argentina de la Lengua, por mencionar dos. Y aún así, la ASALE realmente tampoco tiene esta potestad de decirnos qué está bien o qué está mal. Ya de esto abordé en episodios pasados y creo, estoy casi seguro que más adelante haré un episodio específico sobre la Real Academia Española y cómo funciona junto con la ASALE. Si les interesa, por favor, cuéntenmelo, coméntenlo, dejen por ahí su comentario para ver si están interesados en ese tema. En fin, sobre este tema del desdoblamiento de la lenguaje inclusivo, la RAE lo aborda como desdoblamiento de género, o al menos ese es el nombre que se le da desde la lingüística. ¿Y qué es lo que nos dice la RAE al respecto? Bueno, básicamente nos dice que es artificioso e innecesario, o sea, en otras palabras es antinatural, por decirlo de alguna manera. ¿Pero por qué? Bueno, lo primero es que, según la RAE, el masculino ya incluye tradicionalmente al femenino en español. Por ejemplo, si decimos, todos los alumnos deben presentarse mañana a clases, obviamente esta oración incluye tanto a alumnos como a alumnas. No esperaríamos que se presentaran únicamente las alumnas mujeres al día siguiente. También hay casos en los que la RAE admite que es válido mencionar ambos géneros para aclarar el mensaje, pero cuidado solamente con ese objetivo. Por ejemplo, tanto los niños como las niñas comienzan a caminar entre los 9 y 13 meses de edad. En esta oración vale la pena aclarar que son los niños y las niñas quienes empiezan a caminar en esa edad. No vaya a ser que algún lector interprete que los niños comienzan en esta edad y las niñas en otra. Entonces, para aclaración del mensaje se hace ese desdoblamiento del género, pero debe ser un caso específico como este que nos ejemplifica la RAE. Ahora bien, en grupos mixtos, por ejemplo, donde tenemos un público que incluye hombres y mujeres, el masculino plural es la forma correcta, según la RAE, de abordarse o referirse a él. No el femenino, si, por ejemplo, la gran mayoría fueran mujeres, y mucho menos depender o variar el uso del género según la cantidad de personas o un conteo. A veces me han dicho a mí, Javier, pero ¿qué pasa si en el público tenemos el 51% o el 50% más uno de mujeres y el resto hombres? Bueno, no importa, dice la RAE. Mientras sea mixto, incluso la mayoría sean mujeres y muy pocos hombres, entonces la forma correcta de referirse a ese grupo de personas es el masculino plural. Ahora bien, al final de la entrada donde la RAE aborda este tema, nos dice que el uso del desdoblamiento de género va en contra del principio de economía del lenguaje y se fundamenta en razones extralingüísticas. Esta oración tiene la base y la esencia de lo que realmente está pasando acá lingüísticamente y quiero abordarlo. Primero nos dice que el uso del desdoblamiento de género o del lenguaje inclusivo va en contra de la economía del lenguaje. ¿Qué es la economía del lenguaje? Bueno, resulta que por allá, por finales del siglo XVIII e inicios del XIX, un grupo de neogramáticos, que era como se le llamaba a la gramática, con los usos incipientes de la ciencia, bueno, no era ciencia todavía, era racionalismo, porque recuerden ustedes que la ciencia corresponde a la filosofía positivista, que es hija, digámoslo así, o descendiente directa del racionalismo con el empirismo. Entonces, en esos incipientes acercamientos científicos de la gramática, se le llamó neogramática. Y bueno, en fin, lo que estaban buscando en esa época era encontrar principios totales o leyes absolutas en el lenguaje, específicamente en la forma en que el latín en Europa pasó a convertirse en los actuales idiomas, ¿verdad? O pasó a convertirse en lenguas romances, al menos en la Edad Media. Entonces, trataban de encontrar una especie de función, una forma de forma mágica que podía explicar siempre cómo entraba una palabra en latín y luego surgía la palabra en español. Lamentablemente, tal cuestión no logró encontrarse nunca porque realmente no existen leyes universales o principios absolutos en el idioma. Lo único que se encontró, precisamente, fue este principio de economía de lenguaje que no solamente funciona en idiomas europeos, sino realmente en cualquier idioma y que básicamente se resume en que el ser humano es aragán para hablar. En otras palabras, todos buscamos utilizar la menor cantidad de energía al hablar y, por lo tanto, empezamos a convertir el idioma o a cambiar el idioma hasta un mínimo en el que todos nos entiendan. El ejemplo que daba en el episodio anterior era la palabra verdad. Todos sabemos que la palabra debe escribirse así con una D al final, verdad, pero sabemos que si decimos verdad, verdad, verá, veá, incluso va, me entendieron, va, la gente va a entender precisamente a qué palabra me estoy refiriendo y entonces no van a preguntarme qué quiere decir. Ahora, si yo se lo digo, me entendieron, ahí ya no, ahí alguien me preguntará, Javier, ¿y ese bufido qué fue? ¿Qué significa? Mientras que si digo, me entendieron, va, ese va, todos vamos a hacer un esfuerzo por entender que estoy queriendo decir la palabra verdad. A eso se refiere el principio de economía del lenguaje. Así que, si yo empiezo a decir, queridos compañeros y compañeras, espero que todos se encuentren contentos y contentas, estoy abandonando el principio de economía del lenguaje porque tengo que invertir mucha más energía, mucho más esfuerzo en decir lo mismo que pude haber dicho utilizando únicamente el masculino plural. Por eso va en contra de la economía del lenguaje. Además de que al final, pues realmente se vuelve mucho más engorroso y complica la gramática. Bueno, ese es uno de los temas. Y el otro que comenta la RAE es el de razones extralingüísticas. Y esa es la razón principal para el uso o el no usar este tipo de comunicación. Y quiero ahondar un poco más en esto. Entre las razones extralingüísticas, o sea, que no tiene nada que ver con la lingüística, tiene más que ver con otras cuestiones como, por ejemplo, una posición o un posicionamiento político e ideológico. ¿Ya? Entonces, ¿esto es ideología? Sí, claro. Y es que no tiene nada de malo. Todos tenemos una ideología. De hecho, que usted esté en contra del uso de este lenguaje es una ideología en sí. Que usted no quiera que se imponga, también es una ideología donde usted está imponiendo que no se use. Entonces, todo tiene que ver con política e ideología, al menos en este tema que estoy abordando. Así que su uso, efectivamente, tiene que ver con una ideología feminista o de apoyo también al movimiento o lucha por los derechos de la comunidad LGTBIQ+. Y como les decía, hacer que se hable del tema, llevar la atención pública sobre este tema, es lo que se quiere, precisamente con este lenguaje. No quieren cambiar el lenguaje en sí. Quieren ahondar, precisamente, creo yo, en esta problemática. ¿Qué quieren o qué no quieran? La verdad, como yo no formo parte de ninguno de estos dos grupos, sí debería ser expuesto por algún integrante de estos grupos. Pero por el momento, pues, lamentablemente no encontré a quien poder invitar para que nos hablara sobre este tema. Pero, creo yo, deduzco, que no es ese el objetivo. Y aunque lo fuera, pues, igual tienen derecho a exigirlo, ya que tantos como usted o como yo son hablantes del idioma. Ahora bien, a veces me han dicho, sí, pero es que lo hacen de una forma en que no está bien o están obteniendo únicamente atención negativa. Bueno, no sé. El punto es que estamos hablando del tema. La existencia de este podcast en sí, o al menos de este episodio, no del podcast, tiene que ver con que se le está dando atención, ya sea negativa o positiva. Y como dicen, pues, al final, no hay publicidad mala mientras estemos manteniendo vigente este tema. Les cuento, por ejemplo, una anécdota que me ocurrió. En los cursos de lingüística, ortografía y redacción que imparto, resulta que hace muchos años se inscribió una chica que, de entrada, cuando empecé a abordar el tema, levantó la mano y me dijo, mire, Javier, yo le quiero decir que yo sí voy a utilizar el lenguaje inclusivo y el desdoblamiento de género, porque yo me inscribí en su curso para fundar una revista feminista en la universidad donde yo estudio. Así que, si usted está de acuerdo o no, yo lo voy a utilizar. Sinceramente, lo que le dije fue, pues, me parece excelente. Es más, me parecería absurdo que no lo utilizara, ya. Si usted está creando una revista con cierta ideología, usted se ascribe dentro de esta, o se identifica dentro de esta ideología, pues, me parece coherente que use una de las formas de lucha de esta. Así que, de hecho, no usarlo podría ser hasta contraproducente para la existencia de la misma revista. Así que, no se trata de corrección o incorrección, en cuanto a gramática se refiere. Se trata a la representación de una ideología a través del lenguaje. Otros razones u objetivos para utilizar este tipo de lenguaje pueden ser económicos. ¿Y por qué no? Efectivamente, así es. Entonces, les cuento una anécdota. Yo supe, hace varios años también, de una editorial, y aquí aclaro, no se trata de Kazam A., que hacía uso de este tipo de lenguaje porque en esa época estaba en el poder un gobierno que decía tener este enfoque, un enfoque de luchar contra la discriminación en todas sus formas, digámoslo así. Entonces, esta editorial quería venderle libros al gobierno y el gobierno, concretamente, tenía una secretaría, una oficina, digámoslo así, que evaluaba la inclusión en los textos. Así que, se revisaba que efectivamente tuviera, desde el momento de género, cualquier texto que iba a ser difundido por el gobierno. Entonces, esta editorial quería económicamente vender estos libros al gobierno, debía llenar esos requisitos y lo hacía. Supe también de otras editoriales que también tenían el mismo objetivo y entonces, por ejemplo, en cada página, el primer párrafo lo hacían de esta manera, que era como introductorio, y los demás, pues, ya utilizaban el lenguaje de manera tradicional o estándar, digámoslo así. Así que, hay diversas formas en que se puede utilizar. Esto es el estilo, el estilo que se exige para publicar dentro de ciertos rangos o dentro de ciertas instituciones y al que, pues, debemos apegarnos o no, dependiendo si queremos ser parte de ese grupo o formar parte de ese grupo de trabajo. Y eso tiene mucho que ver también con la otra razón para usar o no este tipo de desdoblamiento y son los objetivos institucionales. Por ejemplo, si usted, como profesional, trabaja en una institución que claramente está a favor o apoya, por ejemplo, este tipo de luchas feministas o de los derechos LGTBIQ+, y le piden que utilice el lenguaje así para sus publicaciones, pero usted está total y absolutamente en contra, entonces perdóneme, pero el que está mal es usted. Y lo más ético sería renunciar y no utilizar entonces el lenguaje. Pero no se trata de ponerse usted a debatir lingüísticamente si está bien o está mal, porque no se trata de eso. De hecho, no es que esté bien ni esté mal. Simplemente es un uso del lenguaje donde se hace énfasis en el poder que puede llevar o que tiene detrás como una herramienta en este sentido. Entonces, además, recuerde, cuando usted produce un documento estando en representación de una institución, quien habla en el documento es la institución o organización, no usted, no Pepe López, no Juan Fulanito, sino la institución. Y en ese sentido, la institución tiene también todo el derecho de imponer pautas o estilos sobre la forma de comunicación que quiere utilizar para comunicarse con todas las demás personas. Así que sí, el uso del desdoblamiento de género, guardado, del lenguaje inclusivo es una cuestión política, es una cuestión ideológica que no tiene bases lingüísticas ni gramaticales, pero es que nunca quiso tenerlas, no es su objetivo desarrollarlas, sino que su objetivo, insisto, es que se hable del tema, que se aborde toda la cuestión de la discriminación que hay sobre estos grupos y al desarrollar, al abordar este tema, ya sea a favor o en contra, pues estamos ayudándolos a alcanzar ese objetivo. Espero que este episodio les haya agradado, les haya parecido útil. Si fue así, pues no olviden comentar y compartirlo en sus redes sociales. Mi nombre es Javier Martínez y recuerden que pueden seguir el podcast en arroba casamá tanto en Facebook como Twitter e Instagram y en TikTok estamos como arroba editorial casamá. También pueden seguir a nuestro patrocinador 1900 Radio en Línea y recuerden que los estaremos esperando durante este fin de semana en el Festival de los Libros Phil Schella allá en Quetzaltenaco. Nos escuchamos el próximo viernes de charles. Charlas Literarias es producido y grabado en el estudio de la editorial Casamá. Encuentra cada viernes de charlas un nuevo episodio en Spotify, YouTube, Apple y Google Podcast, así como en otras plataformas similares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!